Hola, soy Germán Grané y como director ejecutivo de ATER, quiero compartirles que ya está disponible la edición 2022 del Código Fiscal y la Ley Impositiva de nuestra provincia. Esta versión contiene todas las modificaciones introducidas a la normativa tributaria desde 2018 y estamos satisfechos ya que implica un avance significativo en materia de orden, transparencia y seguridad jurídica. Está accesible desde nuestra página web para toda la comunidad de contribuyentes, profesionales y estudiantes, así que te invito a conocerla.